¿Qué es la definición de Kaizen? Ya en términos organizacionales, pues hay diferentes maneras de ver Kaizen, ¿no? Pero la correcta es que Kaizen es uno de los dos enfoques que existen para mejorar. Algunos confunden que Kaizen son mejoras chiquitas y que innovación son mejoras grandes, pero esto no es correcto. Es decir, Kaizen es el enfoque de mejora para solucionar problemas. Es decir, cada vez que hay desviación, esto significa dónde llegaste y a dónde deberías de haber llegado. Es decir, qué salió de tu proceso y cuál era el estándar o la norma o la regla que tenías que haber cumplido. ¿Está bien? Bien, esas desviaciones con respecto a lo establecido son los problemas. Un problema es una desviación y entonces Kaizen es el enfoque que lo que busca es mejorar el proceso tratando de reducir esa desviación entre dónde estoy o dónde llegué y dónde tenía que haber llegado. Si hay un reclamo, si hay un defecto, pues significa que no lograste cumplir con el estándar, la especificación o la norma del cliente, ¿correcto? Esto es Kaizen. A diferencia de otro enfoque de mejora que más bien tiene que ver con el cambio. Aquí lo que uno busca es cómo puedo transitar de cómo lo hago ahora a una manera diferente de hacerlo. Pero bueno, ese será el enfoque que se conoce como el enfoque de diseño. Kaizen, entonces, se puede convertir en todo un proceso de mejora basado en la solución de problemas. Es decir, detección del problema, de la desviación, análisis de causa, generación de soluciones, implantación y luego lo que sería control, estabilidad y estandarización. Así de sencillo. Se confunde, o bueno, más bien se le llama en algunas empresas Kaizen a un tipo de modelo que es el modelo de Kaizen de una semana. Es decir, que se pueden resolver problemas de causa sencilla y solución sencilla en un aislamiento social de tres a cinco, siete días. El más común es de cinco días. Entonces, se reúne un grupo previamente definido de personas para llevar a cabo la mejora o el proceso de ciclo de solución de problemas en un periodo consecutivo de tres a cinco días, como ya lo mencioné. Y a lo largo de estos cinco días hacen los diferentes pasos de solución de problemas y para el viernes, pues ya están implantando algunas soluciones que se consideran de rápida aplicación, más un calendario de 30 días para las mejoras que no se pueden implantar en esa semana. Y le dicen el Kaizen, pero es el nombre correcto de esto es evento Kaizen, Kaizen de una semana o Kaizen Blitz. Pero ¿qué es Kaizen? Kaizen entonces es la manera de mejorar a través del enfoque de solución de problemas. ¡Gracias!